Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy os traigo un vídeo que seguramente os va a gustar Son trucos que yo utilizo para hacer bajas sencillas en Counter Strike Ya que, bueno, hay trucos que me funcionan más o menos Pero el día de hoy os voy a enseñar cosas que me funcionan en el 99% de las partidas Así que para que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a ver esos trucos ¡Let's go! Y vamos a empezar con el primer spot, el primer lugar donde siempre me pongo para cubrir banana siendo AVPero, ¿vale? También lo podéis utilizar con un arma normal El problema es que vais a estar desprotegidos si no le dais la cabeza ¿Por qué digo esto? Normalmente un AVPero o normalmente la gente se suele poner aquí, ¿vale? Para cubrir EFT Evidentemente el terror llega aquí y os va a mirar, os va a hacer un prefire, os va a hacer lo que sea Luego, la segunda posición natural o donde suelen pensar que estás es en esta zona ¿Vale? Así que siempre se van a abrir mucho Por eso, el mejor lugar para defender es este de aquí ¿Por qué digo esto? Porque cuando el terrorista vea que no hay una persona en CT Tú ya vas a estar preparado para que asome, como veis, el terrorista que ahí tenga un compañero Y luego, lo que hago cuando mato a este enemigo Siempre, por cierto, colocaros en las escaleras Nunca os coloquéis aquí porque después os va a salir el otro terrorista y os reventaría Siempre en las escaleras, por favor, porque después usaríais esta posición ¿Vale? Así que cuando el terrorista avanza hacia side Tú ya verías al segundo y lo podrías matar muchísimo más fácil De hecho, os voy a recordar una jugada que hice para que entendáis por qué esas dos posiciones son tan buenas Y ahora vamos con el segundo truco que yo utilizo Y esto es algo que me pone muy nervioso porque esto ya os lo enseñé, ¿vale? Hay mucha gente que hace esto Y evidentemente, las personas que están en el site de B van a saber que estáis en corta Porque se oye un montón para saltar sin hacer ruido ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Saltar despacio hasta esta zona, como veis Y a partir de aquí no se oye nada Pero esto no es lo que vengo a enseñaros Es un recordatorio, es exactamente lo mismo en esta zona, ¿vale? Como sabéis también, imaginaros, esto es en rondas avanzadas, ¿vale? Estamos en una situación a lo mejor de 3 para 3 Y de repente hay alguien que está aquí y hace esto Esto no se puede hacer Porque te oyen desde esta distancia Si hay alguien que está cubriendo, te oye perfectamente Para saltar sin hacer ruido desde aquí Que es lo que tenéis que hacer simplemente, chicos y chicas Jair, en la basura y luego en este césped Y ya estaría No es lento, se puede hacer muy fácilmente Y tanto desde corta, con el anterior truco Como con este, no os van a oír nada Y estamos en el mapa de Miracha ahora mismo Consejo de nuevo para la gente que utilice el AVP La zona de medio es una zona que es muy previsible, ¿vale? Normalmente todo el mundo sale haciendo este pick Esto tiene una parte buena y una parte positiva La parte buena es que si tienes el mejor spawn Va a ser muy fácil matar al terrorista El problema es cuando tienes el peor de los spawn ¿Por qué digo esto? Porque una persona, un terrorista que tiene la diguel o la ca Siempre va a hacer un prefire ahí Una persona que tenga un AVP te va a destrozar Porque es muy fácil de matar Pero nosotros vamos a utilizar la cabeza del enemigo Su mente, ¿vale? Porque este es el pick que va a utilizar el enemigo Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es Siempre esto que tengáis un mal spawn O podéis utilizarlo también cuando tengáis Bueno, salimos a esta zona Evidentemente saltamos Alguien rompa la verja Y nosotros lo que tenemos que hacer es este salto a esta zona, ¿vale? Cuando salgamos Como vais a ver ahora a continuación El terrorista va a mirar a la parte de abajo El problema es que él va a estar disparando Hasta a nuestros pies Y nosotros le vamos a disparar completamente al pecho Por lo tanto Si él nos dispara, si nos gana el spawn Nos va a dar a las piernas No nos va a matar Y nosotros le vamos a reventar Así que por lo tanto No abuséis tanto de salir por esta zona, ¿vale? Siempre tenéis esto Que es muy sencillo Evidentemente practicar, ¿vale? Porque si os sabréis demasiado Os van a ver Y ya está Os van a disparar a las piernas Vosotros vais a salir completamente ilesos Y es una buena manera De matar a la persona Que está en la zona de medio Y ahora os voy a enseñar dos humos Para que salgáis de situaciones En apuros Tanto de terror Como de CT, ¿vale? A la hora de atacar Desde esta zona de apartamentos Hay un problema, ¿vale? Y es que nos pueden matar De muchísimo frente Nos pueden matar de cementerio Una persona cubriendo desde carros Se suben las cajas Desde site Desde el propio balcón Esto es una locura Es que tú no puedes mirar tantos frentes Por lo tanto Necesitamos utilidad Para atacar por aquí ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a lanzar este humo, ¿vale? Nos agachamos Y nos ponemos mirando a la puerta Al medio Y por esta zona Lanzamos el humo Es un humo Que tiene que caer Encima del carro Como vais a ver A continuación, ¿vale? Y gracias a este humo Chicos y chicas Fijaros Desde aquí No nos van a ver Y de lo único Que nos vamos a preocupar Este hacer prefire aquí De intentar matar a la gente aquí Igual a lo mejor Hacer un prefire En esta zona Por lo tanto Si lo acompañáis también De una flash Que yo también lo suelo hacer Una vez tiro el humo También se puede tirar una flash, ¿eh? Lo acompañáis el humo Con esta flash Y desde luego La gente que va a estar Mirándote Va a estar completamente cegada Así que como digo Es un humo Que os va a ayudar un montón Por cierto Usar ese humo Evidentemente Cuando haya gente De vuestro equipo Entrando por corta Si solo estáis vosotros Todo el mundo Os va a mirar, ¿vale? Ahora os voy a enseñar Un humo que se está utilizando Muchísimo en competitivo Porque en rangos bajos O bueno Realmente cualquier rango Pero esta posición Es muy utilizada Por lo tanto Lo que va a hacer normalmente El terrorista Es esto, ¿no? Imaginaros que están Zonas humeadas Y te van a lanzar un molly Para salir de ahí Por lo tanto Tú no puedes aguantar Esa zona Porque como digo Te van a tirar Un montonazo de granadas ¿Qué es lo que hacen los CTs? Esto Tiran este humo aquí, ¿vale? Y es un humo Con el cual Si te tiran un molly Se apaga Y tú vas a poder disparar Desde esta zona Y desde esta zona Por lo tanto Los terroristas Primero para que te saquen De ahí Ojito, ¿vale? Porque tú puedes jugar Con el humo Puedes aguantar a que te rusen Y les quitas mucho tiempo Y por el contrario Tus amigos Al estar fijándose Todos los terroristas En ti Van a poder matar Al enemigo Con más facilidad Así que Estos dos humos Como digo Utilizadlos Que os van a ayudar Un montón Y ahora Estamos en el mapa De Overpass De nuevo Y os voy a enseñar Un spot Que yo utilizo En conector Que me ayuda Un montón ¿Vale? Porque hace un montón De tiempo Yo os enseñé Un humo Que es muy fácil Y que Si lo utilizas Un par de veces No os abuséis Porque evidentemente Van a saber Que es lo que estáis haciendo Vais a matar A un enemigo ¿Vale? Yo normalmente Lo que hago Es tirar este humo Y como sabéis Por esta zona Vais a poder ver A todas las personas Que entran Por conector Como digo Si el enemigo No conoce este smoke Vas a hacer Kiles fáciles El problema viene Cuando Ya saben Ese humo Avanza muchas rondas Te haces a la persona De conector Pero ellos Te van a querer Rusear Por la parte de arriba Pues Hay mucha gente Que no lo entiendo Que se pone aquí Se pone aquí No sé Se pone también En esta zona Una vez como digo Llámate al terrorista Pero no abusa De esta posición Que es absurdamente Rota ¿Vale? De hecho lo vais a ver Ahora mismo ¿Vale? Voy a poner ahí A mi compañero Y vais a ver Como Cuando el terrorista Entra por aquí Es que fijaros Tú normalmente Miras a otras zonas Tú no entras Mirando ahí ¿Vale? Y si se esconde Te puede hacer Una kill Muy fácil Porque como digo Fijaros Se agacha Nos ve Tú no le ves Y es una zona Que quiero que vosotros Utilicéis un montón Para como digo Las personas Que rusen Por la parte de arriba Lo dicho Primero Evidentemente Limpiarla de medio Y si no Van a esa zona Pues abusar de esta Así de sencillo Espero que os sirva Un montón Y ahora estamos En el mapa De nuke Seguramente El mapa Más difícil Para atacar De todo el juego Ahora mismo Competitivamente Es un mapa Es un mapa En el cual Con 5 o 6 Rondas De terrorista Te ayuda Un montón Para ganar La partida Y os voy a enseñar Un russeo Que os va a ayudar Un montón Para atacar En A Y hacer kills Fáciles ¿Vale? Vamos a ponernos Primero desde la perspectiva Del CT Porque quiero que me entendáis Normalmente Un AV Pero que es lo que hace Chicos y chicas Mantener Este pixel ¿Vale? Lo puede hacer De distintas Bueno De distintos lugares Pero normalmente Suele cubrir Esta zona ¿Vale? ¿Por qué motivo? Evidentemente Porque la gran mayoría Ataca por ahí Evidentemente De vez en cuando Va a hacer esto Va a asomar a Silo Por si hay alguien Pero Tú vas a atacar De una manera Mucho rápida Con la cual No vas a ver Que hay alguien Entrando en la zona De main Así que vamos a repasarla Tú cuando tengas Un buen spawn ¿Vale? Porque este Este russe Necesita el mejor De los spawns Vas a decir A tus amigos Tenéis que estar Cerca de A ¿Vale? Por la zona de puerta La zona de lobby Me es indiferente Y tú vas a hacer Este recorrido Lo tenéis que practicar Lo tenéis que hacer De la mejor manera posible Yo Lo hago lento Tengo que reconocerlo Pero sé que vosotros Lo podéis hacer Mucho más rápido Como veis Subimos por aquí Y como digo El CT No os va a ver Porque va a estar dentro Mirando la zona de fuera Vais a poder entrar aquí Vais a poder matar A la persona que está en caseta A la persona que está en cielo Incluso a personas Que están en estas situaciones Porque no te esperan La persona que está en fuera Como digo Va a mirar Esa zona La cual está cubriendo Pero no está mirando Encima de main Por lo tanto Es un rusheo Muy fácil Para masterizarlo Para que lo veis De la mejor manera posible Os voy a poner un vídeo De un rusheo Perfecto Y ahora estamos en el mapa Mapa de caché Mapa que van a cambiar Veremos si este truco Va a servir tanto Como ahora ¿Vale? Normalmente cuando defendemos En la zona de medio Tenemos un problema Y es que nos ponen Este humo Que nos teletean ¿Vale? Y tú no puedes ponerte aquí A cubrir a medio Evidentemente Mucha gente que va a pensar Que estás en saco O estás en esta zona De white box ¿Y qué es lo que pasa? Cuando se bustean ¿Vale? Tú cuando te busteas Esperar un momento Ya está Tú cuando te busteas Normalmente sueles hacer esto Miras esta zona Miras esta zona Como mucho miras esta zona Pero en ningún momento Muy poca gente Mira esa zona Y es la que vamos a utilizar ¿Vale? Cuando vosotros os lancen Un humo Evidentemente Esto usadlo una o dos veces Por partida No lo uséis mucho Cuando os tiran este humo Vosotros os vais a poner En esta zona ¿Vale? En esta zona Con la cual El humo normalmente Suele estar un poquito Más atrasado ¿Vale? Pero igualmente Eh... Os podéis poner aquí Eh... Que lo vais a ver Y como veis Chicos y chicas Vosotros vais a poder Disparar al terrorista Y como digo No suele limpiar nadie Esta zona Por lo tanto Tú te pones aquí Empiezas a spamear Y vas a matar Al terrorista Muy fácilmente Hacedme caso Utilizar ese spot Que no os van a mirar La primera vez Que lo uséis Ni de coña Tercer y último consejo En el mapa de overpass Siento mucho Haber spameado Tanto este mapa Pero es que lo juego Bastante Eh... Os voy a enseñar Un one way Con el cual Vais a poder matar Muy fácilmente A los terroristas Que estén por esta zona Como sabéis Él es... Bueno Normalmente Si los terroristas Van a atacar A la zona de A Suelen hacer esto Además Si van a ver Un humo Lo van a hacer Eh... Para atacar La zona de globos Eh... La zona de larga O simplemente Se quedan fijándose En el humo Para ver Si va a salir Por ahí Por ahí Algún CT Este humo Os recomiendo Que después Lo acompañéis Con una flash De un compañero Para que podáis Salir fácilmente Porque os van a empezar A pegar balas Muy rápido Nos ponemos En esta esquinita De aquí ¿Vale? Y veis las flores Que hay Apuntáis al medio Y lanzáis En ese recuadro ¿Vale? Es un one way Que como veis Va a dejar Esta zona Completamente libre Y veis Eh... Los piernas Se ve bastante Bueno Se ve entre comillas ¿Vale? Pero vosotros aquí Vais a pamear balas Y le vais a matar También es un humo Que sirve para Eh... Con una VP Fijaros Si hay personas Que salen De esa zona ¿Vale? De la zona Del spawn Así que como digo Un humo Con el que vais a hacer Una kill Muy sencilla Eh... Para empezar la ronda Y que os va a servir Un montonazo Y el último consejo De hoy Va a ser En el mapa De nuke Como he explicado antes Un mapa muy difícil De meter ronda A este terror Pero lo más difícil Es sacar Al típico pesado Que está En esta zona De caseta ¿Cuántas veces Os han matado Con una escopeta Con una SMG Porque es una zona En la que tienes Mucha superioridad Pues nosotros Vamos a acabar Hoy con eso ¿Vale? Lo que vais a hacer Chicos y chicas Es lo siguiente Vais a tirar un molotov Para sacar A ese CT Y evidentemente Tener amigos cercanos Para que cuando salte Lo maten Yo lo que hago siempre Es correr Y disparar a los Vents ¿Por qué lo hago Desde el spawn terrorista? Porque los CT Si lo oyen Van a saber Que ahí van a llover Granadas Y seguramente Se van a desplazar De esa zona Así que Os ponéis por aquí ¿Vale? Y una vez Miráis a esta esquina Vais a lanzar El molotov Desde esta posición ¿Veis esta línea? Simplemente la seguís Un poquito Y lanzáis el molotov Así de sencillo Es un molotov Que como veis Va a recubrir Toda esa zona de caseta Porque normalmente Suele estar en esa zona izquierda De hecho también En estas cajas En las cuales Se suelen poner Y simplemente Un terrorista Que tenga la puerta abierta O una persona Que esté aquí en caseta Se lo va a cargar Y va a ser Una baja Muy muy sencilla Y aquí Acaba el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y espero que los probéis Si os funcionan Alguna vez estos trucos Por favor Decídmelo por Twitter Por redes sociales Porque me haríais muy feliz Y espero que con ellos Consigáis subir de rango Y que os sirvan En cada una de las partidas Que juguéis Así que me despido Espero que os haya gustado Un montón Si es así Reventad el botón de like Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima